El día de hoy vamos a hacer llegar una nota firmada por el gobernador a la presidenta de la EMT, doña Gladys Alarcón. Nuestro objetivo es, así como nosotros estamos sacando los proyectos, reactivando los proyectos, sacando los proyectos adelante, escuchábamos que el 70% de las deudas que teníamos con las empresas ya ha sido pagado. Lo mismo queremos hacer con los compromisos que hay con los gobiernos municipales. Pero la salida del departamento, la reactivación del departamento, se debe dar en el marco de la coordinación, se debe dar en el marco de la propuesta, se debe dar en el marco del respeto, no de la confrontación, no de la crítica, no de la ilegalidad. En ese sentido esperamos poder contar con esta nueva EMT en una nueva relación de armonía. La gente quiere que los políticos dejen de pelear y puedan encontrar soluciones conjuntas. Por eso que la reunión va a ser fijada para el día martes a las 5 de la tarde, va a estar encabezada por el gobernador y esperamos que a partir de este momento exista un antes y un después para que podamos encaminar el futuro de Tarija. Esta propuesta tiene puntos centrales. El primero es que podamos avanzar en las gestiones de financiamiento para beneficiar a los alcaldes con más de 40 millones de bolivianos que están en el crédito, el banco Visa, que está en proceso de trámite. Segundo, programar las transferencias que vamos a hacer durante la gestión 2018. Yo no.